Querida Cristina, una de las más bonitas lembranzas que tengo de mi militancia sindical fue cuando dirigí la Escuela de Adultos del Sindicato de los Metalúrgicos en San Pablo. Allí estudiaban 1900 compañeros y compañeras que no habían concluido la primaria. Qué felicidad inmensa sentí en los días en que dirigí la Escuela de mi Sindicato. Una felicidad que me recuerdo hoy en la inauguración de esta universidad. La Escuela hacía a nuestro sindicato un lugar mejor, más combativo, más comprometido y consciente. Un sindicato que trabaja y lucha por el derecho a la educación de los trabajadores es un sindicato que contribuye a consolidar la democracia, fortalecer la ciudadanía y promover la justicia social. Al llegar a Buenos Aires, pensaba, mi querido Víctor, que qué increíble y admirable es la fuerza y la energía del sindicalismo argentino. Estar inaugurando esta universidad solamente puede ser motivo de orgullo para cualquiera. Imagínense ustedes, qué significa para mí un trabajador que no tuvo acceso a la universidad. Felicidades, compañero Víctor Santa María. Felicidades a todos los compañeros y compañeras de su terreno. Felicidades al equipo de la universidad. Felicidades.